...de la escuela, de los cambios que esperaremos para los próximos días, porque padres de estudiantes en la comunidad de Jaquimeyes, en San Juan de la Maguana, amenazaron con no enviar sus hijos a clases debido a las malas condiciones en que se encuentra la escuela de esa comunidad. Miguel Ángel Gerardo nos cuenta que los trabajos de terminación de ese plantel llevan varios años paralizados. Más de cinco años llevan los padres de la comunidad de Jaquimeyes, demandando la terminación de este centro educativo. Afirman que de nueve aulas que allí se necesitan, el centro educativo tan solo cuenta con tres, viéndose en la obligación de improvisar aulas en los alrededores del mismo. Mucho huelga y todo eso y no nos hacen ni caso. Entonces ya las autoridades están informadas de eso de hace mucho tiempo, muchos años, y siempre dicen que sí, o vienen y observan y vienen a mirar y nunca hacen nada, porque nunca está la manera, no sacan la forma. O sea que aquí en la comunidad de Jaquimeyes, para traer una escuela se hace más difícil que en todos los lugares. Queremos que el gobierno no ayude con la escuela, ni siquiera, y venga en construcción, porque aquí no hay esas condiciones de dar clases. Comunitarios de Jaquimeyes manifestaron no estar dispuestos a seguir enviando a sus hijos a clases bajo estas circunstancias. Que acudan a este centro, o de lo cual nosotros no aceptamos, que aquí vengan muchachos, porque aquí ahora está peor, ya viene la lluvia y ahora esto se está deteriorando por todos lados. O le hacemos un llamado al presidente Luis Abinadel y al ministro de educación que vengan a ayudar de nosotros. Al clamor también se sumaron docentes del referido plantel educativo. Por tanto, nosotros hacemos un llamado al ministro de educación, Roberto Fulcar, para que él disponga sus buenos oficios a que se construya este centro educativo. Ya nosotros tenemos lo principal, que es un terreno que está aquí a mis espaldas y que está disponible para esa tarea. Así es que esta comunidad necesita de la construcción. Hacen varios años, la comunidad adquirió con fondos propios unos terrenos para la construcción de las aulas que allí faltan, por lo que demandan de las autoridades educativas continuar con la obra. Desde el municipio de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.